Poesía en medio del afán. Así describiría la vida de Miguel Antonio Caro, personaje que no fue un simple poeta, sino que como presidente, latinista, autodidacta, traductor y demás, trascendió su visión del mundo. Lo hizo famoso a sus grandes talentos que nunca cayó y a pesar de sufrir las consecuencias de sus creencias se mantuvo firme. Y hasta su último día se las ingeniaba para pronunciarse en contra del sistema, proponer nuevos puntos de vista y cambiar su entorno. Caro no fue un clásico por fundar instituciones y traducir o escribir poemas, sino porque creó verdaderos fundamentos en el pensamiento colombiano. Luego de escoger este personaje me di cuenta por qué lo llaman un clásico, porque realmente nos hizo repensar la vida, la sociedad, que era más que vivir en medio de los afanes, del estrés, sino más bien procurarnos por cambiar nuestro entorno, por reflexionar y dejar una marca, una huella. Miguel Antonio Caro, un político y escritor colombiano, nacido en 1843 en Bogotá, fue una de las personas más influyentes en Colombia, especialmente al inicio del siglo XXI. Fue hijo del pensador y poeta José Eusebio Caro, quien fundó el Partido Conservador en 1849. Fue fundador de la Academia Colombiana de la Lengua, acuñando su lema La lengua es la patria, subrayando su tradición española. Con solo 29 años inició en el periodismo, debutando en su periódico El Tradicionista, donde expresó sus ideas políticas y religiosas. Apoyó la iglesia católica porque era fiel practicante de la religión y tenía una visión hispánica de la vida, del mundo y de la sociedad. Colaboró en la redacción de la Constitución de 1886. En la política, su papel más importante fue el de ser el presidente de la república en 1894. Cuando se trataba de las letras, su talento quedaba al descubierto. Tradujo la Eneida, fue crítico en muchos ensayos sobre la literatura castellana y uno de los escritores colombianos hispanoamericanos más notorios. En compañía de José Rufino Cuervo, como latinista, compuso la redacción de una gramática latina y ambos fueron considerados como un clásico de la lengua. Ahí está el origen de la institución Caro y Cuervo. Años más tarde se retiró de la política y dedicó su vejez a la literatura. En sus últimos años presenció la Guerra de los Mil Días. Finalmente murió el 5 de agosto de 1909. Guerra y Paz trata de una comparación del antes y el ahora. Hace parte de su libro Horas de Amor y expresa un reclamo por la situación del país en donde hay conflictos entre liberales y conservadores. En la primera estrofa se encuentra soñando en un país utópico donde todo es como él lo imagina, pero luego en la segunda estrofa pone los pies en la tierra, aterriza su pensamiento dándose cuenta de que la realidad es otra, la guerra. Luego compara lo que parece ser una vida inquieta, estresante y agitada y otra tranquila que busca la calma. Más adelante le expresa su amor a su patria, el amor más puro que puede existir, refugiándose en su protección y ayuda. Aquí se ve su visión española, pues eleva a la patria al nivel más sublime. El poema no se mantiene en una sola línea temporal, sino que hace referencias a distintas épocas de la vida de Caro. Pienso que este poema es un reclamo y es una manifestación de una vida en presencia de la violencia y su única esperanza es que su patria lo proteja, porque si dieran a su patria es como que lo hirieran a él. La flecha de oro es un poema que cuenta una historia de manera heroica, sin una estructura en estrofas. Usa la flecha como un simbolismo de un amuleto de la suerte, el cual juega un papel principal en la historia. Aquí deja relucir los más íntimos sentimientos y rasgos del carácter de Miguel Antonio, siendo uno de ellos su aspiración visionaria. Este es un rasgo que encarnó y se evidencia a lo largo de su poesía. Caro no solo tiene ideales, sino que está convencido de ellos, tanto que donde quiera que esté los va a buscar y construir, pues utiliza el mar como metáfora y hace esto alusión a la infinitud. Se podría decir que este rasgo lo heredó de su padre, pues él siempre estuvo en busca de sus ideales, tanto políticos como literarios. Y aquí, en este poema, se evidencia que aún Caro sigue con ese legado de visionario incansable que supera las adversidades. Es un poema que muestra que Caro sigue con el legado de su padre y ha sentido una presión porque siente que debe ser igual que él, pero él tiene su propio legado. Patria. El patriotismo de Caro. Esa fue su característica singular. Este es el poema más íntimo de los tres, pues refleja su postura personal sobre Colombia. Al no tener una fecha exacta de su publicación, podemos imaginar que lo publicó siendo maduro, con experiencia política, quizá siendo presidente. Miguel Antonio concibe a Colombia como un don de Dios, como algo sobrenatural. Por otro lado, cuando uno lee el poema se percibe claramente su patriotismo, ese verdadero fervor con reconocimiento de la igualdad de los demás. Encarna el amor católico también a la patria, significando este algo sacro, reconociendo así su misterio. Y al referirse a Colombia como su madre, es muy importante, no solo por su visión hispánica de ella, sino porque la considera causa de honor, de lealtad, de honra y orgullo. Ese amor desinteresado, que no necesita fama y poder para defender su nación, esa es la carencia de los políticos actuales. Miguel Antonio Caro utilizó sus poemas como una herramienta, no solamente para expresar sentimientos íntimos, sino para retratar su postura más sentida frente a su lugar de nacimiento. A través de la poesía, nos hace pensar en las circunstancias de hoy, donde lo único que nos genera nuestra patria, si es que alguna vez la llamamos así, es el lástima. Lástima de ver cómo los dirigentes la desangran por su afán de poder y fama, y aún nosotros, lástima de ser indiferentes a ella. Sus poemas mantienen la línea conservativa y católica que profesó durante toda su vida, siendo cada uno fiel a su realidad. Por último, Caro representa realmente un libro abierto, pues cada poema es una prenda menos, para dejarnos ver más de su alma, de esa alma que aún tiene tiempo para hacer poesía en medio del afán.